¡Oye! ¡Buenos días! ¡Oye! ¡Mira qué lindo! Oye, este que te habla Jacinto Medina del Bodo Te presenta, oye, entrevista, oye Tenemos al rey del marroneo, oye Al mejor, al que pone a la nena a esa nube A mi jevita Oye, a la vecina, que oye Cuando me tiene el balcón, la maravilla ¡Oye! Aquí está Rami Mercenario Hola Rami, que tiene que decir a todo ese público Espérate un momento, coño Oye, caballero, pero qué le pasa a usted No, calla, usted viene Usted viene aquí, calla Un momento, tú no puedes estar grabando Con el vagabundo de este, coño Yo soy el original, coño Yo soy el rey de esta barra, coño Yo no voy a decir mi nombre, pero usted sabe que yo soy, coño Tú, vagabundo Caballero, acuérdense que yo soy ninja Yo soy el perro Pudre, coño, quédate ahí Muévete, perro Trato de aquí, calla Que aquí llegó el rey, calla El único, el papa opa El tolete, calla Así que no te quiero ver Arranca con tu mierda, calla Para allá Bueno, pues dale play Antes de que yo le dé un macarazo al viejo este Muchos pueden invitarme, calla Pero yo soy el rey de esta vaina, coño Llamas fuerte la atención para ver quién la complaca Llamas fuerte la atención para ver quién la complaca Muevelo, muevelo Bandela, bandela Bandela, bandela El estilo de este callejero Baby, bien en Guaraguai Comiéndose a todos los pollitos soleados Tens odays , nos llega a la E FALTA, FUEBEL 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 Esto se va a poner bueno, pa'l suelo, pa'l suelo. Roca mercenario, esto se va a poner bueno, pa'l suelo, pa'l suelo. Vamos a pelear hoy que la disco está llena. Mucho rock, mucho pasto y mucha bellaquera. Vamos a ser distintos para que entre en la soltera. Vamos pa' dentro o pa' afuera. Vamos a pelear hoy que la disco está llena. Mucho rock, mucho pasto y mucha bellaquera. Vamos a ser un grito pa' que entre en la soltera. Vamos pa' dentro o pa' afuera. Esto es guayeteo como lo hacen en Perú. ¡Azóndame! Como lo hacen en Perú. Esto es guayeteo como lo hacen en Perú. ¡Azóndame! Como lo hacen en Perú. ¡Palleteo, palleteo, palleteo, palleteo! A mí me gusta como la gatita grita, como es gatita, bien duro gatita, pa' romperte la crema. Me nega que lleve pa' trompe que me esos labios, dame a lo, no te preocupes más que flaco pa' ese blanco, hey, nos ponemos agresivos, es por lo que os es vivo y negativo, así causamos la explosión. Quiero salvaje, con mi man y me plane, si nada en estas aguas te queme los queimanes, agresivo, como receta a mis manes, porque pasivo no es que los llanes. Oh no, here we go, please don't, acá te quedo sin tímido, pa' de mil y me gasto los líquidos, a mí llevo lo mínimo. but the apple on the experience I'mtv pundir well in love for sure. closely interview Blicenari Olo mucho mencionar y yo se va p CSS pa'l suelo Pal suelo Donna Mercenario Esto se va a poner bueno Pal suelo Pal suelo Vamos a pelear hoy Que la disco está llena Mucho rome Mucho pato y mucha bellaquera Vamos a hacer un grito Para que entren la soltera Vamos paraün returned Vamos para afuera Vamos a pelear hoy Que la disco está llena Mucho rome Mucho pato y mucha bellaquera Vamos a hacer un grito Para que entre en la soltera Vamos paraünント Vamos para afuera ¿Quién va a ser? ¡Adiós! 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 Es que no me la suelta soy, yo quiero ver a todas y va, que no va pa' parar de peña Es que no me la suelta soy, yo quiero ver a todas y va, que no va pa' parar de peña Y yo iba a tener un buen contrario, tío, tío Mira como se bote y se semilla con esta gota, en ti marca feliz y se de mi derrota No se agota, su piel es la azota, la gente no se alentaba a la gota Se vuelve loca y con la mano se toca, solo de mirar la seca se va a la gota Ella me sofoca y la no me provoca, todo esto pasa cuando explotan las dos Es que no me la suelta soy, yo quiero ver a todas y va, que no va pa' parar de peña Es que no me la suelta soy, yo quiero ver a todas y va, que no va pa' parar de peña Oye, no se tiren, que yo estuvo en el primer round No vengan a pedir, que lo firmen en mi compañera Siempre la pego, ella me pide Siempre la pego, ella me pide como una barría DJ la fin. Mercenario en Dios, Dios. Rap, 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 me voy a meter mi idioma. A Van A Barría. Rap, 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 me voy a meter mi idioma. Rap, 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 me voy a meter mi idioma. Rap, 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 na van a barría. La actriz está encendida Ra, 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 ra Mamma mía, relax, llega la chabomería Paturra, paturra, spoon聽 받anta Todavía, odes, colonel, donde viva su ch Techno Packera, paturra, paura, Mason ac Thingio tu ya te cojo, no me danach que se dan enojo Es cáp disciplined en tu casa Toba con él plan activa, cantojo Está todo rojo Paturra, paturra, con la cola es otro C molestia, mía, me fui de con la bielta Pía, hoy tengo un bonin local vernilla Mamiya, tamam mamiya, papямиети demás rap 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 naba naba riap rap rap rasc�이�ось debo ella me pide mas rapout rap rasc�이 rap 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 Mam industria reality patria patria obtenemos el pavia ¿ile asoulía? Tapacando cría Pazri Kingsley No me romques que llename enojo, ojo, ese gato me fascina todo, como late el canto el grito rojo, ojo en la tarde a los mojos, mami si ya, guía, te pon la vía, guía, hoy te voy a poner la alcoholía, mamá mía, por el canto en patas atería, patria, 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 pat ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Va a salir el sol, vamos pa'l agua, que hace calor, que hace calor Vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que hace calor, que hace calor Vamos pa'l agua, vamos pa'l agua, que hace calor, que hace calor Bienvenidos a la dimensión del perreo biónico Agarra que no tiene espina Tra, tra, tra perreo biónico Tra, tra, tra perreo biónico Tra, tra, tra perreo biónico Hasta abajo, hasta abajo Tra, tra, tra culeo biónico Tra, tra, tra culeo biónico Tra, tra, tra culeo biónico Con el gistro blanco Tra, tra, tra culeo biónico Tra, tra, tra culeo biónico Tra, tra, tra culeo biónico Nos fuimos Tra, tra, tra culeo biónico Tra, tra, tra culeo biónico Tra, tra, tra culeo biónico Y nos fuimos pa'l neón Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico DJ Raffi, mercenario tío tío Ay, ay si me fue Pero yo se que lo va a gustar Agárralo Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Con el distro blanco Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Nos fuimos Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Y nos fuimos pal neón Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Drac, Drac, Draculeo Bionico Tra, Tra, Tra el reflejo tónico La Borracha donde están? Con el chitro en la Mano Y los borrachos donde están? Pa Que los Vuelan Pa que los Vuelan This es Dj прям mercenario Esa boom man está criminal, la van a secuestrar, los panties pa'l cara Tienen las horas con tal, te van a maltratar Rampeala, 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 esto es como el agua y la luz Rampeala, 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 si como yo lo haces tú Rampeala, 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 esto es como el agua y la luz Rampeala, 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 si como yo lo haces tú Rampea, rampea, guayala, guayala, aunque sea de así pelo, guayala, tú eres trampea El tripi, la pala, la mortera, la mortera, es una esquina, pilla la guayana, es fea Trampea, trampea, maiko, la noqueala, si como el agua yo que nadie nos vea Marito, la ira, vea, 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 vea Conmigo, trampeala, 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 esto es como el agua y la luz Rampeala, trampeala, trampeala, si lo hago yo lo haces tú Rampeala, trampeala, trampeala, esto es como el agua y la luz Rampeala, trampeala, trampeala, si lo hago yo lo haces tú Vamos a la cartera, un poquito de fuego para la cartera Frontea, la calle, frontea, que se rompa la luz Si lo clasico, hay que lo guírico, si lo es que es plástico, si lo es que es fantástico Nos vamos a ir en un viaje galáctico, maría dramático, maría romántico Si se ponen fresco, llamar mi ejército no aguantan Si se ponen epiléctrico, eléctrico, 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 eléctrico Fue, dándole al mancha Esa boom man, esta criminal, la van a secuestrar, los plantas y palcaras Tienen las horas a contar, que van a mal contar Rampeala, trampeala, trampeala, conmigo la vuelta Rampeala, trampeala, si lo hago yo lo haces Rampeala, trampeala, trampeala, escuchamos la vida de un Rampeala, trampeala, trampeala, si lo hago yo lo acepto Si lo hago yo lo acepto This is the mixtape, romances El estilo de beats, claro hay que hablarle a la calle Tu saco magia, pa! Tuve un sueño, conmigo yo haciendo hacer el amor Por el piso tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor, por el piso, por el piso, por el piso, por el piso. Hay que la mente, trae el pasado al presente, capaz de imaginar el futuro que te ausentes, haciendo cosas chulas e indecentes, pero en normal es un hombre que hace una gente. Quiero sentir que esas, esas son frecentes, y yo no encuentro como no te metes, hasta el piso, por 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 el piso. Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor, por el piso, por el piso, por el piso, por el piso, por el piso. Yo me piso, por el piso. Yo me piso, por el piso. ¿Por el piso? Con lo que te gusta y tu me detras bendición, yo te sanzaco. Te gusta como de encerrado como onda. Yo me llevo al otro mundo, yo soy el dueño de ese punto, el insulto que te resuelve el asunto. Me vengo entrando aunque ya no estamos juntos, conozco bien tu palo y te corto dale ese ronto, y yo, yo sangré caliente. Tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor, por el piso tuve un sueño, contigo yo haciéndote el amor. Yo solamente grabo con los mejores, el dúo del sexo, con el dúo romántico, los originales en su línea, Rakim y K.Y. también. Hey, peina récords, sencillo, de royalty, ustedes son fanáticos de nosotros, este es el castillo, entre nosotros. ¡Bienvenido! 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 el límite, un saco no puede mear en ti repríncipe, se da que rapiste participe, me metiste mucho por darle un índice. Ahora fue tu saber si hay una subasta, están ofreciendo que es el estilo y que es el baby dance. Caliente pa'l pecho como era un viejo, muere como un valiente o vive como un perdedor. Y como están las cosas, cualquier hijo de vecino, tal vez algo es fácil como cuerpo a algún arrochino. Se vuelve a la sed y se vive en la móvil, si la quiero, con arcana que salve el recuerdo de la tierra. Ya, ya, dice, increíble. Las reglas callejero, desde los ochenta hasta el infinito, Puerto Rico. DJ Nafil, mercenario de ondigo. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. como quiero. Porque quiero en la cama todo lo que quieres. Yo me muestro contigo donde sea. No no importe las misa. Porque me pide. Quiero que estoy jugando como te quieras. No me gusta cuando me hace de muerte, sea un placo quiere decirle una cama que me quiera. También me gusta como ella me filinga. Siempre está rojando mucho que me quiten a la dieta. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Yo quiero la combi completa. Dime en la cama todo lo que quiera. Que me esté contigo donde sea. No me falta la misión que me pide. Quiero verte sudando como quiera. Dime en la cama todo lo que quiera. Que me meto contigo donde sea. No me falta la misión que me pide. Quiero verte sudando como quiera. Yo quiero la combi completa. Esa perra tanquero. Que me hago la cama. La zeta de creepy. Para fumar me la culmita. Allá le gusta el creepy. Yo soy famoso, perdón. No tengo chamos. O tengo un par de veces, perdón. No lo dejamos. Pero si me sueltas algo, nos hablamos. Cuando quieres cantarle bonito. Le dije puto, quiere que hable malo. No quiero la combi completa. ¿Qué? Tanto peli. Epa. Yo quiero la combi completa. El Tron Bonneco. ¡ IDBLO! Silencio. El TRIP. El TRIP. El tRIP. Falta Mess حaca. El TRIP. El TRIP. El TRIP. Yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me pide, quiero verte sudando como quiera. Dime en la cama todo lo que quiera, yo me meto contigo donde sea, no me importa la misión que me pide, quiero verte sudando como quiera. Quiero la combi completa, quiero la combi completa, quiero la combi completa. Dime en la cama todo lo que quiera, yo me pide, quiero la combi completa, 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 completa. Yo te llamo en Nicky Jam, bro, 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 bro. Confirmo, este es Nicky, 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 Nicky Jam, yo, ya tu sabes como va. DJ Rafi, mercenario. Yo tengo agua aquí, pero no sé, no me sale, escucha. Si tu pelo y tu boca me matan a mí, si tus ojos y tu cuerpo me motivan a mí. Si tu pelo y tu boca me matan a mí, si tus ojos y tu cuerpo me motivan a mí. Tocándote, besándote, besándote. Anyway, lo que tú quieras yo te doy. Ya sé, que si te cojo de guardarle. Me tengo bien. Es fuerte, es, fuerte, es, fuerte, es, fuerte. Lo que me perdí, la fuerza, es, fuerza, es, fuerza. Es, 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 pues, es, 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 es. Me va a tu esta suelta, me va a tu esta suelta, me va a tu esta suelta. Me va a tu esta suelta, me va a tu esta revuelta. Uno sabe que estoy la juro y me falta pa' tuerca. ya la 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 Es, 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 es Dr. Anyway Y el Dr. Anyway Lo que tú quieres, ojo de palo Pero cuando te estoy velando Me estás descontrolando Desde que llegué te estoy mirando Tú acechando, tú buscando Llevarte pa' mi cama, dime cuándo Tú eres sencilla, sin semilla Te dicen vacío, baja la pilla Te gusta como este negro de espilla Y el Dr requirements de dios No, 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 no Y el Dr. Anyway ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 YLR ¡Gracias! Quiero saber dónde está la guerra Yo la busco para darle reto Ahora sí que se forme el trifeo Con el Watataca, Watataca tomado más Quiero saber dónde está la guerra 問 la busco para darle reto Ahora chica se fue un buen tripeo, con el guatataca, guatataca, toma, toma. En este momento chica de que muevas tu figura, yo en el intercantita segura, me gusta tu hermosura. Manece el cuerpo, me gusta ver como sudas, pero si vas a hacerlo, me déjalo con soltura. Dale, que endurezca el bomba hasta que llegue la locura, vamos, que esta canción la va a bailar. Dura chica, tirate al medio un movimiento de cintura, porque si te procura no es porque tú estás bien dura. Quiero saber dónde está la guerra, guatataca, yo la busco para hablar de esto, joma. Ahora si te hace cuerpo el tripeo, con el guatataca, guatataca, toma, toma, ja. Vamos a darle, toma, toma, ja, vamos a darle reggae, vamos a darle, guatataca, vamos a darle reggae, vamos a darle, toma, toma, ja, dale reggae, vamos a darle, guatataca, toma, toma, reggae. Eres enfermo, te juro a mí que estoy enfermo, pero mi cura eres tú cuando te pasas del extremo. Y es que ambos tenemos, llevamos algo en común, que la música es que canto yo, la que baila tú. Pa que ve que tú, eres súper grande pa' mí, no te escribo esta canción, no es para ti, mami. Yo soy el mani, yo le pago a las mujeres, si yo no puedo reggaetón, yo no me encanta reggae. Quiero saber dónde está la guerra, guatataca, yo la busco para darle de esto, joma. Ahora si te hace cuerpo el tripeo, con el guatataca, guatataca, toma, toma, ja. Quiero saber dónde está la guerra, guatataca, yo la busco para darle de esto, joma. Ahora si te hace cuerpo el tripeo, con el guatataca, guatataca, toma, toma, ja. Yo en el Ricardo y en un Osorio, en Guataúba triple, equi, 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 equi. Vamo' a darle reggae. Música Esto es mi ticato Que le es esencial la música La festeo mucho bajo, mucho bajo en un chomajo, en un chomajo, en un chomajo, la tladilla retumbando. Como se está pasando en su nave navegando, borrón yendo. RIGGETE QUE, RIGGETE TONIC, RIGGETE ONE, RIGGETE TONIC. RIGGETE QUE, RIGGETE TONIC, RIGGETE ONE, RIGGETE TONIC. Este es el truco con un nuevo bistoteo, para a pie se daqueo. Este nuevo se doqueo y como lo que miro que yo soy faqa de mi tequeo. RIGGETE REGGETE TONIC, RIGGETE RIGGETE TONIC. Y break it, break it world, break it, break it, break it Wake it, break it, break it, break it, break it wanting, more fun Take it, break it, área social, la música, la jokeo mucho bajo, las tabillas retumando como este va pasando en su nave navegando отнош con los biqueroj James Ray Tolerick ReggaDraached Regga messonic ReggaDraceks ReggaDra supermarket ReggaDra fırs ReggaDragging Oh, 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 oh la riga con estomática, anda que no quiere baile. ¡Y campeón, 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 campeón,icá! ¡Há, records club! ¡Há, records club! ¡Chá, Помni�, Hmajes, rodee! quatre belly tenn lan estas 6": Jueves en cabeza eran necesarias para levantar las guatas Si se le queda una recta dragué todo Dere, Philosophy civá, es una cura C Fuck-Uva,como vata, C fuck-Uva,como vata, Como vata, веч, guata, guata, como guata, como guata,ima es guata ov branch a... Reggae, Daddy, heyy, heyy Reggae, 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 heyy, heyy, heyy 3 Reggae, reggae roller roller, IIT Éstate es el dúo con un nuevo bisboteo Todavía es un riqueo y este nuevo santuqueo. Hago los de mi coquillo chefa que es la gritenquero. réo 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 rocker, réo réo reo rocker. Eggé reggaetónic. 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 A ver de especial, la música la festeó mucho bajo. Mucho bajo, mucho bajo. Mucho bajo, mucho bajo, mucho bajo. La tambiva de tus manos. ¿Cómo te va pasando eso? Tumblr llegando. Báckete qué. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.